Fusion es el compositor de DaVinci Resolve, vamos a entrar en esta ventana cada vez que tengamos que incluir efectos complejos y máscaras a un plano, es como Photoshop para edición de fotografías pero con la imagen en movimiento. En este vídeo voy a presentar la interfaz de usuario y algunas herramientas, voy a empezar creando una línea de tiempo en Edit para poner el plano con el que quiero trabajar, es un plano de la residencia de estudiantes de nuestra universidad, si tengo el cursor posado en el plano y entro en Fusion, encuentro esta pantalla, esta zona de aquí abajo es la de nodos, tengo el media in que es el plano que he colocado en la línea de tiempo y el media out que es el resultado de la composición. Están conectados por una línea que indica el flujo de transformaciones que vamos a programar. Si pulso en la zona derecha de la línea la borro y si arrastro la salida de media in a la entrada de media out se vuelve a pintar. Este punto blanco que está en la base del nodo sirve para seleccionar el monitor en el que quiero ver el material. Pulsando el número 1 del teclado selecciono el monitor de la izquierda y pulsando el 2 elijo el monitor de la derecha. También lo puedo cambiar directamente con el ratón. 1 y 2. Yo tengo tres puntitos porque tengo en mi ordenador un monitor con salida de vídeo a pantalla completa pero lo normal es tener solo dos, los dos de la interfaz de usuario. Ahora el media in y el media out son iguales porque todavía no he hecho nada como en las demás ventanas del sistema en la zona de arriba puedo elegir los paneles que quiero ver media pool effect library clips y nodos pulsando una vez lo abro y volviendo a pulsar lo cierro. En la parte de la derecha tenemos los paneles spline, keyframes, metadata e inspector. Iremos viendo poco a poco para qué sirve. Lo más sencillo es tener abierto solo los nodos y lo demás cuando lo necesitemos. Puedo organizar el tamaño de las ventanas para trabajar más cómodamente. Arrastrando esta línea central hago más grande los monitores y reduzco el tamaño de la ventana de los nodos. Pulsando en el clic central del ratón puedo moverme en la ventana de nodos. Con control y la rueda del ratón hago zoom para verlos más grandes o más pequeños. Los que trabajéis en Mac tenéis que combinar las teclas comando y mayúsculas con el botón izquierdo del ratón para simular el botón central de los peces. En los monitores es igual. Con control y la rueda del ratón hago zoom en la imagen. Fijaos aquí que aparece la resolución del plano que está en el monitor. Con fit relleno toda la pantalla. Esta barra que tenemos aquí debajo de los monitores es para añadir nodos. Aquí están las herramientas más habituales con las que vamos a trabajar. Fondos de color, textos, pintura, corrección de color, mezclas y transformaciones, máscaras, partículas y herramientas de 3D. Pero vamos a ir viendo todo esto muy poco a poco. Pulso en este primero, background, y me crea un fondo de color. Pulso 1 para verlo en el monitor de la izquierda y veo que es negro. Si abro el inspector, puedo cambiar su color. El inspector cambia automáticamente en función del nodo en el que estemos posicionados. Si selecciono media in, cambia. Y si vuelvo al nodo background, tengo las propiedades de este nodo. Ahora, si quiero mezclar este fondo de color con el plano de la residencia, voy a necesitar un nodo merge, un mezclador. Es este icono de aquí, merge. Pero cuando voy a incorporar un nuevo nodo, conviene no tener nada seleccionado, porque si no, lo va a conectar automáticamente. Por ahora, no vamos a dejar que el sistema haga este tipo de cosas por nosotros. Como estamos empezando, es mejor hacerlo a mano, para entenderlo bien. Hago clic en la zona gris para que nada esté seleccionado y pulso en el icono del nodo merge. Veo que tiene tres entradas con un código de color. En la flecha amarilla se conecta el fondo, el background. En la flecha verde, el foreground, es decir, la imagen que va por delante en la composición. En la flecha azul se conectan las máscaras. Y este cuadrado gris es la salida. Coloco el fondo de color en background. Y la imagen de la residencia en foreground. La salida del merge la coloco a la entrada del media out. En Fusion es muy importante ordenar bien los nodos en la pantalla para que se entienda el flujo de trabajo. La posición no afecta para nada al proceso de la imagen. Solamente es para verlo más claro. A mí me gusta ordenarlo así. El foreground encima del merge. Y el background alineado con los mezcladores y el media out. Ahora puedo ponerle nombre a los nodos. Con el botón derecho del ratón sobre el media in encuentro la opción rename. El atajo de teclado es F2. Lo nombro residencia. En el flujo de transformaciones vemos que hay un fondo de color y en este mezclador entra la residencia. Lo tapa todo porque tiene el mismo tamaño que el fondo. Si quiero reducir el tamaño de la imagen, tengo que añadir un nodo de transformación. Con el nodo residencia seleccionado, pulso en este icono que es el nodo de transformación. Me lo conecta directamente. En el inspector puedo cambiar el tamaño en Size. Ahora quiero que el color del fondo sea exactamente el rojo de esta zona del edificio. Me coloco en el nodo background y con el gotero, sin soltar el clic del ratón, selecciono la zona de la imagen donde está ese color. Con este botón de la zona de arriba del monitor, puedo indicar que solo quiero usar un monitor. En algunos momentos yo lo prefiero. Así veo mejor la imagen. Si me coloco en el nodo transform, tengo estas flechas en la imagen que me permiten cambiar la posición. Ahora voy a poner un rótulo. Hago clic en la zona gris para que nada esté seleccionado y añado un nodo texto con este icono. En el inspector ya puedo escribir. Residencia Gregorio Peces Barba. Pero para verlo quiero poner otra vez los dos monitores, con este icono de aquí arriba. En el de la derecha quiero ver el Media Out y en el de la izquierda el rótulo. Para mezclar estas dos imágenes necesito un nodo Merge. Hay una forma muy rápida de ponerlo. Cojo la salida del texto y la arrastro a la salida del Merge 1. Entiende así que quiero añadir un segundo nodo Merge. Y ya está. Tengo el rótulo incrustado. El texto entra por la flecha verde, el foreground, y la salida del Merge 1 entra por la flecha amarilla, el background. Para desplazar el rótulo por la pantalla puedo utilizar estas flechas del monitor. También puedo hacer lo mismo en el inspector. En esta segunda pestaña del nodo texto, Layout, encuentro el valor de posición en Center X Y. Arrastro con el ratón en la zona del número. El flujo de transformaciones en el panel de nodos está muy claro. Primero tengo un fondo de color. Después se incorpora el plano de la residencia que tiene un nodo Transform. Y seguidamente se incorpora el texto. Si ahora voy a la página Edit, lo que veo es la salida del Media Out de Fusion. ¡Gracias!